Cuando en mi alma Cuando en mi alma Te necesito, oh Jesús Eres justo y fiel En ti puedo confiar En ti puedo confiar Si puedo confiar Tú eres justo y fiel En ti puedo confiar En ti puedo confiar Si puedo confiar Tú eres justo y fiel En ti puedo confiar En ti puedo confiar Si puedo confiar Tú eres justo y fiel En ti puedo confiar En ti puedo confiar Tú eres justo y fiel, en ti puedo confiar, en ti puedo confiar. Tú eres justo y fiel, en ti puedo confiar.